La neta no sé por qué no me extraña wey, te soy sincero Victor el creador No me gusta nada Sasquit No pues Ay wey Thanatoslakesis Que no te agarren desprevenido Que no te agarren desprevenido After 2000 13 De acuerdo Moneda forever Ya no me gusta iniciar con ninguna otra cosa desde que murcieron el Doran Shield Es que si lo murcieron bien culiador Del invocador Bueno es que si esta bien mamado la neta si esta bien mamado Pues si culo Que hasta el mid iniciare con Doran Shield Inves de anillo de Doran Si wey Toda demasiado mamado Ay la agüita Ay Masus muévete Tengo una coquita Tengo una coquita Gordo Wey así debe de ser wey La coca En que wey Te da poderes especiales wey Ya se Nada como una buena persecución Masi tiene Ah pinche Lizzy Ah que pendejo Va a empezar Red Ahí esta si le metio un autoataque al pinche Lizzy Le voy a poner tranquil Y el pinche trae Jalen Lasus wey Ni siquiera esta moviendo Ufff Shit Wey top Amorito Es hora de hacer un registro Que se sientan Confiados Ah no ya se movio Ya 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 no Trae TP wey va a usar TP creo wey Nah no creo Ah no no trae TP wey A ver si Fantasma Pero ya ¿Vas a empujar? Si Sacar level 2 antes que ellos Si Con que empuj Con ese minimum que empujamos ya No hace falta más Se quedaron bien atas por hacerle ilish al otro pendejo Ahi esta Suficienta da Uff shit Vi perra Si me latino auto Zorra Ton Stand Okay coron What? He Oh El Flash stol no Perra The Were you killed? kidding . It's stupid This is good It's SMERAD You have come on and Heilt no hace falta ese flash, ese trading no mames no wey, también tenías flash tu wey, no se gasta un flash si tame lo pendejo wey y menos porque me quedaba un huevo de vida wey un pesijo de que amo, esta en falta ya la cagaron wey, chadearon ya wey, reporte por encima del grupo de magia todo no fallas, amas ya fallaste no llevas nueve a la verga aguas eh oh malvergazo esa vieja trae ignite pero no no se lamento no, no si y el gregas trae exhaust de lo que mori no si, con el ignite no se moria no 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 tíralo 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 No hay jungla ni nadie que los ayude, nadie que los ampare Se te quisieron mamar bien feo wey Que no te agarren desprevenido Salte de ahí wey Todavía no llegan Hasta... ¿Crees que venga Lee Sin y sigue inmediato? Si wey, anda bien imputado Hay que quererse doble buff de vuelta wey Ya, ya, ya llego, ya llego, ya llego Vamos Aguanta Sabe que lo vimos Nos quedamos o... Yo digo que nos quedemos Hasta que tengas tu df en el golpe Son Kenny de Frey Ya llego Y además tengo doble buff Aguas wey, aguas, aguas, aguas Si, si, si Aguas el... la pinta Se muere Se muere De acuerdo Shhh Shhh A la p... A la verga wey Se te mamaron bien feo wey Se te mamaron bien feo wey What? Mejor agachate Mejor agachate Y fíjate todo el desvergue que hicimos En un solo... Y sin el hongle Truco de media Esti de flores que están muy tontos en este hilo wey Y armastillas en flores A quien no le gusta que le apunten? Si los matas de un hit? Si wey Ya tienes ver Oh no Le saco el body Se asustó Se asustó No a Camperini wey Ya anda Voy a farmear a gusto Ups No no llego no llego no llego no llego no llego Tengo las herramientas necesarias Que tiras Ya sabes como se la juega esto ¡Puedes poner tu trinket ahi en este wey?! No tengo wey Lo puse en el detras Para agarrar mis manos Tampita Ya tengo plástico Ya tengo plástico Si quieres se le acabo el doble No te mueres Estas mago Güey, ¿quién se creen esos pendejos güey? La verdad se están bombando bien feos. Ya no es porque sacaron una skill, ya. Son dos mejores. ¿Tienes ulti? Sí, güey. Voy a tratar de hacerle un poquito de daño. Ya se muere con eso. ¿Te enseño un truco de magia? ¿Sabes cuál? ¿Doble buff? Antes de que se le acabara el double buff. Sí, güey. Tanto maleante, que tampoco tiene. Todos lo dicen porque yo no. La verdad está pasada de verga, güey. Lo siento, las esposas de peluche las tengo en casa. Pues todos lo dicen porque yo no. ¿Viste eso? Esa viejas, pero. Ay, cabrón, te cagaste. No, no me muero. Se nota. Ya eres diamante. Ya te pongo. Ya te puse en la categoría de diamantes. Ya la mataste. No, 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 no. Llevo un rato duro. Y te van a matar. No, no me van a matar. Ya tengo 6. Ay, qué verga. ¡Mejor agáchate! ¡No! 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 ¡Gris! Güey, el panzón, güey. Se tanqueó la torre y todo para sacar, güey. Quiero mi doble buff de vuelta, güey. Neta, quiero mi doble buff. Ahorita lo agarramos por atrás. Puto panzón, ¿quién se cree, güey? ¡No mames! Se está mamando el gordo, güey. Ya se fue. Este doble buff no va a salir de bot. Capaz de que se van a quedar atrás para perderlo, güey. Antes de regalárselo a alguien más, güey. ¡Dichos gordos de mierda, güey! Los mejores barriles, man. Marca panzón. El leasing ya ni viene, güey. No hay, mate. Dice, no hay, no, porque no más voy a sidiar. Al menos se entiende. Es casi lo mismo. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Mata el panzón, mata el panzón, mata el panzón, mata el panzón. El panzón es el objetivo. ¿Tienes tu red todavía? Hijo de su panzón, güey. El puto panzón de mierda, güey. Hijo de su panzón. Güey, es que ese güey si te está pegando con el doble, güey. Y te pokea un chingo, güey. No, el pedo es que justo cuando aventé el Tiber, la vieja esa se metió el escudo y no le pegué nada del Tiber. Sí, güey, no le hiciste nada de daño, güey. No, el pedo. Ah, güey, sé que yo llevo tres kills, güey. Lo voy sacando farm, pero llevo tres kills. ¿Y el gordo? Dos, igual que yo. Estamos igual. Ya hay que jugar. Hay que jugar seguros, pues, bien, güey. Tanto por andar de putos marranos, Riddys, güey. No sé lo que pasa, güey. Es para darle emoción a la partida. Ese Lee Sin se va a ir a morir, güey. Qué pinches tiene en su cabeza Lee Sin, güey. Güelo, güey, ya. Lo quemaron ulti, güey. Ya no tienen nada de esos güeyes. Quemaron ulti y todo, güey. Estos güeyes, tú no vas a dar. Sí, sí tienes ulti todavía. Sí, güey, yo sí. También. Lo tal es que ya se fue el doble buff, güey. Sí, ya se perdió el doble buff. Pero te dije que mataras al gordo. Se refrescar. No, güey, porque se lo iba a dar a la pendeja aquella, güey. Ah, pero esa se muere, mergas. Es que nada más de no brillar. Agarrar a uno solo y ya. ¿Dónde? Creo que no se está moviendo aquí, güey. ¿Sí? ¿Cómo es cierto que sí? Sí. Lo vamos a meter. Y adiós, Thor. Voy a empezar a guardar su jungla, eh. Tengo flash. Sí, ya tengo flash. Y si agarramos a alguien solo, Yo también en un 7 tengo barrier, güey. Ya viste al leasing, no, güey. Nos va a querer llegar por tribu. Vente, 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 vente. No, güey. Aquí anda el pendejo, güey. Aquí, aquí, aquí. No, no, tú. Tú se refresca, tú. Tú se refresca. Sí, güey. Ya sé. Acabas que me quería ver bien Momon ahí tirándole todo el pelo. Vamos, Tibbers. Pégale, Tibbers. ¡Persíguela! ¡Besíguela, Tibbers! ¡Besíguela, Tibbers! ¡Besíguela, Tibbers embarrándolo, piripego! ¡Tira! A la verga, baquea, perra. ¿Y si hacemos back para no gride? ¿Qué te sentí? ¿Durda estaba? Creo que el graga se desconectó, güey. No aguantó el... Es que el Jax lo estaba tirando a mierda, güey. No aguantó el pinche infernal del demonio, güey. Al chile hasta su red les quería ir a chingar, pero... Me van a matar por acá del puto gride ahí, güey. Yo traigo un chingo de objetos bien rando, güey. Te voy a hacer limpieza de todo este pedo. Me voy a empezar a ajustar. ¿Y no le dejó al rey del mamón del Lee Sin? Hoy traigo cinco pociones de vida, güey, a la verga, güey. Tú vas a ir a tradear. A ver, si vamos a... A mid, güey. Se está puxando por todo el mundo. Sí, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¿Qué pedo con su build que está sin esa vieja, güey? Espada del rey arruinado, güey. No. ¡No, lo que le pega es Lee Sin! ¡A la verga! Lee Sin el... No tenía Tiber, sino si la mataba. Y yo no traía ulti, güey, si no... Es hora de hacer un rey arruinado. ¿Qué pedo con ese cerdo? ¡Oh, aquí está la pendeja esta, güey! ¿Dónde? La matas. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah, si chuli escudo en el último segundo! ¿Qué es el rey arruinado? ¡Sí, güey! ¡Uy! Voy a verle a la torre, tibet. Luego le lo vi soliano se va al dragón. ¿Está bien? ¿No se lo obtenemos? ¿Ya cuándo? No, no llego. Tú con tus 10.000 fusiones de vida Ay wey un Jax Y lo vi No que siga a mi está bien ya vete Ayúdame 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 Me salió de pura mamada wey Y maté a la Sivir Me voy a hacer más daño wey la verga De la mierda la velocidad de ataque wey Vamos para bot wey Ya tiramos mid de todos modos wey Mira tengo botas de velocidad Y Shurelias wey Al que quieras agarrar tú no más dime Y lo agarramos Mira como por nada Me dejo tonto Estas gordo No eres joven como yo Me burlo Puto gordo de mierda wey ¿Por qué te burlas de mi gorda wey? Puto gordo de mierda wey ¿Por qué te burlas de mi gorda wey? El jefe creador a ti wey Jajajaja El equipo ha destruido una Este 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 Ah huevo la pasiva Hijo de la verga wey La estén en pasiva con ese pendejo para que ni lo mataran wey Jajajaja Tengo flash ya en nada Ya le saco el doble de farmes a mi Vamos con los campanillas, mami Voy a ir a guardiar Si voy a guardiar todo Todo seguido, todo seguido Aquí hay que dar los tiros, mami Tú nomas dices aquí Ahorita quizás vamos a morir ¿Sabrán que estoy aquí? Te enseño un grupo de magia Como que no hubiera Un pinche torre me está pegando ¿Viste ese flash tiber? ¿Qué te aventó? ¿Un mecho? Si, me aventó un pinche mocaso así Dijo yo lo swat y te lo aviento Y todo ¿Nuestro nasus esta feca farm o que? A la verga, 266 en la cu... Dale un hit, dale un hit, dale un hit Si le ganas Oh, la espada de Red ¿No lo mataste? No, wey, escorreo Agua, es que por ahí te van a caer la voladora, eh A ver, chécate si está Red, wey Me lo mando ¿Te enseño un truco de magia? No Ah, no, si Déjame ver si bien, déjame ver si bien ¿Ulti? Se pega muchísimo Tengo las herramientas necesarias Lo voy a aventar a mi pinche chango Se pega muchísimo Tengo las herramientas necesarias Tengo las herramientas necesarias Lo voy a aventar a mi pinche chango No va a la verga, wey, viene el puto Jack Por error No, yo no, yo voy a farm Ya te sudo el culo, wey, ya te vio ese wey ¿Qué pedo? Tengo stun Y hay torre Mira, dale, dale Vamos a investigar Y no, se le hizo de agua la cola Eso trae estos 10.000 posiones de vida, hombre Y el dragas ya volveó ¿A quién no le gusta que le apuntes? ¿A quién no le gusta que le apuntes? No, pero ¿por qué no les doy yo? ¿Qué? ¡Que no te agarren, desprendido! Me tiraron hasta el bupo Míralo ¿Qué es ese wey este wey? Es una prevergente Es una prevergente Es un TF Es un TF Es un TF Es un TF Nada como una buena persecución Ah, a ver, es un relativo Pégale a este ¿Por qué no la tragas? No mames, no tengo mana hoy Es un básico Oh, 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 oh Oh, oh, oh Motherfucker You fucking suck my death, bitch Uy, ahí viene un Lee Sin en verdad ¿Y mis Timbers? Ahí viene el puto ropa, déjame llamarte, cabrón Ay, 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 ay Ay, 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 la machita Aguanta, weeey Mira el pendeja, mira la pendeja Ahí viene el puto trae haraigua Aguanta, weeey Ay, weeey Mírame, hasta acá vino. Ay, viene el pendejo, güey, viene, viene, mira. Tengo tibers, ¿eh? Juntos ordeados, güey. Venga, va la verga. Vente, vamos a chingarlo, vente, güey. Mira, güey, mira, mira, mira el pendejo, mira. Tiene que marchar. Mira, mira el pendejo, mira el pendejo. Estúñalo. Sí le alcanzó, sí le alcanzó, sí le alcanzó, sí le alcanzó. Un flashito, un flashito le alcanzó. Es mío. No, no siento, mátalo, güey. Oh, mátalo. Güey, no, no mames. Lo quería ultiar bien, pero... A la verga, viene un jacks, güey. ¡A la verga! Barrilazo en tu puta cara, güey. Pa' que te estés en paz, güey. Eso te dijo ese güey. Estarte en paz o te mete un pinche barrilazo en tu jeta. No, güey. Qué pedo, güey. ¿Qué dices, güey? Me hago... Es que nadie está armando defensa a esos pendejos, güey. No, pues agarra la velocidad de ataque y no sé, güey. Güey, ¿este bailarín o...? Pues... No, esto está tic. Como los grandes. Como los coreanos. Caliente, caliente. No, put, se va a caer. Yo corro, putiza. Sí llego. Sí llego. ¿El puto gordo culón no se puso a pushear? Sí llego. No, 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 no. No, no, no. Sí llego, sí llego, sí llego. No. ¡Ah, la verga! Bien traigan el bato. Hasta aquí el chiste del pedo le estiré ahí, güey. Te mamaste, güey. La neta te mamaste, güey. Pero salí tú, güey, ¿no? ¿O no? ¿Me vas a decir que no? ¿Quién era mi pinche tibers como farma? Te mamaste. Pero salí tú, güey. ¿Qué es el puto gordo? ¿Qué es el puto gordo, güey? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero todo yo voy a guardar. Ahí tienes a mi chango de barura. Conoce el largobrazo de la justicia. ¡Eh! ¿Te me mató a puto? Sí, te mató al chango, güey. ¿Ya tengo flash, eh? En 15 segundos tengo otra vez al chango. A ese pinche chango ya no se separa de él. ¿Qué tal un muero? ¡Pero putito! ¿Qué tal un muero? ¿Qué pedo con la mierda esa que...? ¡Eso no muere! ¡Naiestein! ¡Naiestein! Esa cosa pegó un chingo. ¡Oh, es que me va a pegar un chingo! Me la pela, güey. Entonces ahí viene la torre. ¡Qué chichango! Se tanqueó todo. Me tanqueé este, el culero. ¡Ja, ja! ¡Qué lindos es así, chico! ¡Qué chico ha destruido un agonero! Me parece normal, güey. Ahí estamos al red, güey. Ya está red otra vez, güey. Ya, déjale uno al pobre Lee Sin. Lee Sin nada más vio su primer red y quedé ahí. Ni uno. Ponles por ahí que tres minutos para el dragón, güey. Mira Lee Sin, mira Lee Sin todo sordeado, güey. Estás creyendo, ¿sí? Hola, señor. Oh, no. Es un dominador. Es un chingo. Lo mato, eh. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Sí, mire, 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 mire! ¡Has un puto loco, güey! ¡La verga, güey! Pero tengo chingo, tengo chingo. Y estoy un, estoy un. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué sirvo, güey, me alcanzo a meter el auto-atac? ¡No, la verga, puto! Te van a salvar, te van a salvar. ¡Ay, llega con cartas, güey! ¿Por qué hiciste eso? Ya tengo saniya. No, 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 no. ¡Extendido! ¿Qué tal un medio? Tu equipo ha destruido un eliminador. ¡Racho sangrienta! ¡Ah, la verga! No se lo cansé a flashear, güey. La razón de la lucha la están volcando. Tu equipo ha destruido un eliminador. yo ya como si no. ¡Ah, se sigue jugando! Ah, sí, me siguen bien, güey. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh, sí, me siguen bien! la del diamante gui, que fue lo peor ya se ven 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 no le corras a Lani que no corras pero que no corras el vato todo sorreado a la vera jajaja jajaja jaja vaya por esta mierda que hacen de pedo que estos gordos de mierda ala bajó al diamante gui, si se lo creyeron, no mames que pedo con el diamante, no mames, si hubiera un peiro si hubiera un peiro No sé, sí, güey, no vamos a ser chido, ¿qué pedo con las partidas de diamante, güey, a la verga? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sea el diamante, güey, la noche? Te convertí en diamante, güey, no te quites. Vale, pues sí, güey, no te voy a...